Lo de Fernando Zabac Montiel, el chico que está detenido por el atentado. Por el atentado, esto recordemos que fue el primero de septiembre del año pasado. Esto fue un intento de magnicidio donde justamente estábamos al aire cuando fue el intento, donde se vieron algunas de las imágenes. Acá estamos observándolo a él y a Brenda Uliarte, que es otra de las personas que está implicada o al menos investigada en este intento de magnicidio. ¿Qué es lo que dijo ahora Zabac Montiel desde la cárcel? Porque está, bueno, desde aquella época está preso, está detenido y está siendo investigado. Dijo que actuó solo. La quiso desligar a Brenda Uliarte y fue muy contundente en lo que dijo. Lo que hice fue por motus proprio. No me arrepiento de nada. La quise matar a la presidenta por la situación del país. O sea, se hace cargo en un 100% algo que venía hablando su defensa o se venía suponiendo, pero nunca en boca de él. Él lo que dice fue, ¿entendés? Están inventando una historia. Actúe solo con respecto a este atentado. Obviamente dice que estaba nervioso porque dice había mucha gente, esto fue algo planeado. Gatillé y no salió la bala, pero fue algo que estaba totalmente planificado por mí. Dice, lo que sí me molestó fue que plantaron droga en mi casa, plantaron más balas y eso no existió. Yo no soy un drogadicto. Me quisieron hacer quedar como un drogadicto y no soy un drogadicto. Lo que sí es que sí tenía cinco balas el arma y después me plantaron unas extras y que cuando yo gatillé no salió la bala. No salió la bala. Pero se hizo cargo de una manera contundente y explícita en donde dice, bueno, imagínate los nervios de estar en un lugar así, de tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto tanta gente, yo estaba nervioso. A ver, poné cómo lo dice él. A ver, ¿hemos escuchado la voz de este chico alguna vez? Yo no, ¿quieres escuchar la voz? A ver, poné ahí. Y a veces estuve buscando los medios de forma de favorita, ¿entendés? Yo lo hice por motus propio, ¿entendés? Estaba inventando una historia, estuve solo. Con respecto al atentado, sí. Y tengo las pruebas acá de que vende a un día que no tiene nada que ver. ¿Y por qué la quisiste matar? Bueno, básicamente, es saber cómo la situación del país. ¿Y la quisiste matar? Sí, estaba pergada, tiré el gatillo. Y el tiro no salió mucho. Tenían cinco balas. Pero después me plantaron balas en mi casa, que digo, no tenía. Le dio un droga diciendo que yo era un drogadicto. Entonces, me están desfenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy cuando yo no soy todo lo que dicen ser. ¿Dónde lo conocés vos a Luciani, por ejemplo? Lo conocí a la cifra. Bueno, esta es la voz de este chico que relata lo que vos comentabas. Estaba leyendo textual lo que fue después decodificado. Pero con C5N fue la entrevista. Él dio precisiones muy exactas. Y bueno, la quiso matar y se hizo cargo. Lo dice oficialmente. Y desliga a Brenda Uliarte, que es alguien con quien él chateaba a menudo y tenía un vínculo, una relación. Y tenía también una necesidad de mejorar la situación del país. Y creía que exterminando a la presidenta era la manera de mejorar la situación del país. Bueno, el tipo, en torno a él, bueno, entonces quiere decir que hubo mucha gente que mintió. Porque acaba de hacerse cargo él. Ahora, hay también otros elementos para tener en cuenta, porque aparecieron escuchas de personas, aparecieron chat. Después aparecieron vinculaciones con Milman, con quien fuera ministro de Seguridad, yo no recuerdo si del gobierno... Sí, el colaborador de Patricia Bullrich. De Patricia Bullrich. Segundo de Bullrich en... Involucradas también sus secretarias. Bueno, hay un montón de... Mucha gente... De personajes... Dando vuelta, y de hechos dando vuelta, que vinculan entre sí. Hay algún grado de unión. Ahora, el tipo dice, no, fui yo, yo la quise matar, me puse nervioso, no salió la bala. Eran cinco balas. Eran cinco balas. Y que actuó solo por motos propios, dijo. Bueno, habrá que ver si esto responde, creo que sí, a una estrategia... Clara, de la defensa... Procesal. Claro, procesal para ver cómo se alivia la cosa. Igual no sé si tiene mucha... Pero el chico se hace cargo. Yo la quise matar a Cristina. Es decir, que fue un intento de asesinato. Claro, un magnicidio. Sí, un magnicidio. Un intento de magnicidio, y también lo que él dice es que mintieron con respecto a él. Porque había cosas que dijeron que encontraron en la casa que tampoco eran de él. No eran de él. Como balas, como drogas, como, bueno, diferentes tipos de cosas que están siendo investigadas por la justicia. Bueno. Llamó la atención la pena que le podría tocar. Sí, ¿cuánto es? 15 años. 15 años. Me parece muy poca. Muy poco, sí. Poco para semejante hecho. Claro. Conmoción que quedó. Más que él diga, quise matarla yo. Sí, sí, sí. Sí, me pere. A lo mejor leí mal, pero... No, no puede ser. 15 años por intento de homicidio a la figura de una vicepresidenta. Es que es más homicidio, es peor. Bueno.